El sol ilumina mi ventana, el campo del diario se escura, agua es diosa, un hielo azul que se refleja y se confunde con... ¡Vamos, amigos! La casa fue salvo, la gente me fue, olla de energía, la parte de los tapones de reservar. ¡Vámonos, mamatona! ¡Vámonos, mamatona! ¡Puero Maduro! ¡Vamos, pueblo amado! ¡Que se escuche nuestra voz! ¡La ola bolivariana! ¡Juro por Huaycaipuro! ¡Lo juro por Bolívar! ¡Que viva la patria bolivariana!